Voy a contarles la historia que en Reynos ha sucedido Alejandro, Doría, Lara lo acribillaron a tiros Fue el día 9 de agosto, la fecha exacta les dijo Perseguí a unos asaltantes, Alejandro en su patrulla Haciendo su cumplimiento, los alcanzó de inmediato Y Alba García detenerlos, recibió varios balazos Cayó al suelo muy herido, junto con su compañero Porque también a Adrián Fuga, varios balazos le dieron Y al ver que estaban heridos, los asaltantes huyeron En el refuerzo llegó, de Siderio Tiquerina Le dolió el alma mirarlo, a su compadre de fila Que ya estaba agonizando, ya casi estaba sin vida Los que mueren por la patria, son hombres de gran valor Alejandro era valiente, ahí se los demostró Que en vez de verse rajado, él prefirió irse al pantío Cumpliendo con su deber, quedó bien muerto en la raya De monstruo ser gallo vino, la muerte no le importaba Aquí termina el corrido, de Alejandro Doria Lara Aquí termina el urm Meteor